No, no lo he inventado, ¿vale? Vamos a ver, me invento un sistema que tenga soluciones x igual a 1, y igual a 2 y z igual a menos 1, ¿vale? Por ejemplo, x más y más z sería, se le ha encantado las cargas de aquí 2, ¿vale? x menos y más 2z sería x, 1, menos y, menos 2, menos 1 menos 2, menos 3 y 2x más y menos z sería 2x 2 más y 4, 5 ¿Estáis bien, no? Bueno, esto no ha calado nada, tiene que faltar una cósmica ¡Cállate ya! ¡Calao! Pero justo en un vídeo está criticando Entonces, lo vamos a hacer por gado, ¿no? Pues yo no pongo la x y la y la z, yo no acepto mucho Y yo la poneto ahora Ok, ¿no vas al vídeo con matriz? No, 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 es lo que hay Yo no creo que voy a poner aquí a la que se utiliza gratuitamente Y después lo hace matriz de la que se utiliza No, es lo mismo Ahora, ¿cómo lo hago yo? Ahora tengo que hacer que aquí hay un cero Con los prórretones y F1, F2, F3 Y los prórretones hacen esto Y ahora hace para que aquí hay un cero Tengo que restar a esta con la x La segunda con la primera La tercera con la primera Y aquí hago el 2, menos 2 por este Menos 2, F1 Y aquí, para que quede un cero Tengo que hacer esta, menos 2 por este Siempre la segunda con la primera La tercera con la primera Y aquí hago el 2, menos 2 por este Menos 2, F1 Y ahora lo hago La primera Esto lo pasáis así en el examen Yo lo sé Que... Que... Que así es más fácil Ahora resto Mi 1, menos 1, 0 Menos 1, menos 1, menos 2 2, menos 1, 1 Menos 3, menos 2, menos 5 ¿Vale? Claro, y aquí te falta más Y ahora, esta, menos 2 por esta, 0 Esta, menos 2 por esta, menos 1 Esta, menos 2 por esta, menos 1 Esta, menos 2 por esta, menos 3 Y esta, menos 2 por esta, 1 Y ahora tiene que hacer Que en la última le falte otra más Y ahora aquí, te voy a sacar un cero Pero yo, como estoy más chulo Voy a cambiar el orden Como tengo el 1 de aquí, voy a poner el 1 de aquí y el otro de aquí Entonces, que tengo que hacer para el 0 Yo tengo que hacer F3 Menos 2 al 0 ¿Tiempo al final? La tercera o la segunda? ¿Tienes más que al final? Primero de, segundo de los primeros Empecemos con el primer y luego Tengo que hacer para el segundo Te he cambiado el orden Y después para la... Como los... ¿Cuántos filos tiene eso? No, pero ahora esta gente tiene que pagar Todos los tratamientos de los oidos También es que la gente la puede mostrar, así que... Esta, menos 2 por esta, 0 Esta, menos 2 por esta, 0 Esta, menos 2 por esta, 0 Y ya de aquí te queda un sistema que te sube Porque te queda ¿Cómo se opere con matriz de la matriz de la matriz? Es de letra, es de letra y no entiende contra las matemáticas Las matemáticas también afuera del frismo en este fondo La matemática con el frismo en este fondo Tienes que poner en vez de poemita ahí, ecuaciones El sistema de ecuaciones, todo lo que terminen en más z Que malo, eh? No, no, y la idea no te la voy a cobrar ni la idea Hasta aquí despego la zeta que es menos 1, ¿vale? Ya no me quedo la zeta, menos 1, más 3, igual a 1 Se queda que i vale 2, efectivamente, y equipo que le queda 1, ¿vale? Este es el sistema de ocupaciones determinados Si, el que quiere copiar ¿Ha hecho el vídeo? Si Ahora lo voy a publicar cuando llegue No me lo creo Que si, que no No me lo creo Vale, lo voy a copiar Ahora lo voy a hacer el mismo, pero le voy a romper una fila Que no tiene que tomar falta el vídeo ¿Eh? Que no tiene que tomar falta el vídeo Que no tiene que tomar falta el vídeo Que voy a cambiar la última, ¿vale? Te voy a cambiar la última y te voy a sumar las otras Te voy a poner Ahí Así lo pone Suma 2x Más 3 zetas Más zeta Señor 1 Señor Señor urbano Señor urbano Señor urbano Y hago En menos 1 O le cambié el mismo En menos 1 En menos 1 La le voy a sumar otra vez Estoy pensando en el mal y ya me digo Vale, hago lo mismo La primera se queda igual La segunda de esto Y la tercera hago esta o no Qué es muy rápido Es que yo sé que esta me va a dar igual esta Entonces estoy haciendo esto para ganar ya Estoy que me ha dado lo mismo Y ahora en estos dos La última fila me queda no cero Esto quiere decir que es un sistema compatible indeterminado, que tiene infinita familia. ¿Vale? Y ya la otra variación seria es que pusiera aquí otro número, pusiera aquí por ejemplo un oso. Entonces aquí no te iba a dar este número, no te iba a dar cero, entonces todo esto es cero, y este no es cero, es incompatible, no tiene solución. Vale. Gracias.